Moda bonita, elegante para mujer de 40 y más. Vístete elegante, siéntete bonita siempre, aunque tengas tus años. Empezamos con este hermoso video. ¿Cómo vestirte si tienes más de 40 años? ¿Buscas ideas para mejorar tu armario? Muy bien, aquí te dejo algunas imágenes de referencia con las cuales tú puedes optar por alguna de ellas para vestirte de esta forma. Combinaciones de ropa que te harán vestirte con estilo y elegancia. Espero te guste señora bonita, para señoras bajitas, para señoras más altas. No importa tu edad que tengas, puedes vestirte como tú quieras. Pero si te estás faltando esa inspiración para combinar tu ropa, aquí te dejo en este video ideas fabulosas con las cuales puedes ocupar el día a día para vestirte y sentirte estupenda. Pon atención, te preparé varias imágenes en este video, en este artículo para que tú aprendas cómo lucir fresca, juvenil y atractiva. Yo siempre te hago la invitación para que te suscribas a este canal, video todos los días, consejos gratis todos los días, la suscripción es gratis y deja un like si a ti te gustaron estas ideas. Una idea para eso sería, maquillate para mujer de 40 o más años, nunca te maquilles como una cipota. Mejora la marca de tus zapatos, no te pongas zapatos que la cargan la juventud, hay zapatos especiales para tu edad. Así de que la ropa casual, los vaqueros te los puedes poner con zapatos planos y te verás estupenda, look cómodo con botas, te verás elegante. Así de que yo espero que te gusten, tus outfits deben de ser básicos y que enamoren cuando te ven. Tus outfits con palazos o pantalones anchos también te los puedes poner, eres hermosa, eres atractiva y vas con la moda. Vístete y sé feliz, como ponte unas zapatillas, si a ti te gusta andar cómoda, puedes optar por unas zapatillas, una chamarra. Aquí te dejo muchas imágenes bonitas para que tú escojas una de ellas y te sientas la mujer hermosa cuando sales. No hay necesidad de que porque ya tienes edad no te vas a vestir de esta forma, vístete igual, solo que tienes que tener ese cuidado en la forma como te lo vas a poner. Las combinaciones, los accesorios, que no sean accesorios que carguen demasiado la juventud, puesto de que entonces quedrás parecer una niña. Pero no, tienes que optar por accesorios que están a tu edad y que den con tus combinaciones. Así de que te hago la invitación a que sigas viendo el video todos los días, la suscripción es gratis, consejos en cada video, espero te gusten. Solamente te pido un super like, un comentario para saber que llegaste y saludarte en el próximo video. Ropa casual para mujer de 40 y más años. Muy bonita y muy juvenil a la vez. Si quieres verte algo más fresca, joven, a la moda, moderna, a tus 40 y más años, pero a la vez mantener un look elegante y distinto, sigue los siguientes consejos. Espero que hayas terminado de ver el video para que aprendamos todas juntas estos lindos consejos. Dale un toque moderno a tu look. Utiliza botas altas si eres de las personas que te gustan botas. Utiliza tu figura, para eso tienes el espejo, para verte como eres, acéptate como eres y ponte la ropa de acuerdo a tu figura. Las zapatillas blancas son accesorios geniales para darles un toque juvenil y con mucho estilo a tu office, igual que los accesorios. Los pantalones con rayas son geniales y atrevidos. Se pueden combinar de muchas formas. ¿Todavía no tienes un abrigo de moda? La tendencia de esta temporada son los abrigos masculinos. Espero te gusten. Se caracterizan por tener un estilo bonito de corte recto. Perfecto para usarlo con jeans ajustados. Tus bolsos tienen que ser adecuados también. De esta, los estampados igual. Los vestidos de lentejuelas los puedes poner para la noche. Te ayudará en cualquier evento formal y te sacará muy bien de apuros. Las carteras que vas a usar también tienen que ser acople a tu vestuario. Así es de que suscríbete, todo es gratis, compartida, suscripción y yo te espero con ansias en el siguiente video. Aquí te dejo buenas ideas, incorpóralas en tu closet y en tus looks formales para que el día a día no te cueste vestirte.